Y por último, en la agenda de la señora Heredia, menciono una reunión que fue una reunión del Grupo Brasil. Yo soy presidente de un grupo, que es un grupo que está conformado por empresas que tienen interés en Brasil, por ejemplo, Lantan, Interbank, una serie de empresas que tienen oficina o que viajan todos los días a Brasil. Entonces, empresas brasileñas que están en Perú. Entonces, son 52 empresas. Y nosotros solíamos hacer invitaciones a los candidatos a la presidencia para poder hablar de su plan de gobierno en periodo de campaña. Y justamente, si no me equivoco, esta reunión es una reunión en el Club Empresarial con este grupo de empresarios donde ha estado en la época el candidato a presidencia Humala con la señora Navini, con el señor Salomón Lerner y había Félix y varios otros asesores que hacían parte y han estado ahí presentando por una hora, una hora y media su plan de gobierno. No sé si contesté. ¿Una interrupción, presidente? ¿Usted bien? ¿Una interrupción sobre el punto? Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos. Usted dice que sobre esto último que estaba aclarando, era cotidiano que estos grupos empresariales pidieran un informe de su plan de gobierno a los candidatos. ¿Recuerda usted, aparte del candidato Humala, qué otros candidatos más participaron de este tipo de reuniones? No ese día, sino de este tipo de reuniones, por favor. Normalmente todos los primeros cuatro o cinco candidatos han participado. ¿Podría precisarnos, por favor? No me acuerdo quién era, porque en la época... ¿La señora Keiko Fujimori? La señora Keiko Fujimori. ¿Participó también en la reunión? Sí. Ha sido invitada, ha participado. Ha participado también el señor... ¿La señora Mercedes Arauz? No. No me acuerdo de la señora Mercedes Arauz. ¿Pero Pablo Kuczynski? Pedro Pablo Kuczynski, sí. También. ¿Exitosa? ¿Quién era más candidato? Ya no me acuerdo quién eran los candidatos en esa época, pero sí... ¿Era cotidiano? Cotidiano, han ido cuatro o cinco candidatos. Y cuando no iban el candidato, mandaban su representante, su jefe de plan de gobierno, o sea, alguien de su equipo para poder hacer la presentación. Ok, pero en el caso de la señora Keiko y de PPK, sí, ellos participaron directamente. ¿No? Sí. Ok, pues.